¿Cómo empezó la experiencia en este tema? ¿Cómo empezó la experiencia? Pues, trabajándola todo fluyó, me hablaron, hicimos primero las fotos, me pasaron la versión americana y empezamos a hablar. Evidentemente yo ya sabía mi trabajo, habían visto mis telenovelas de villanas, sobre todo la de Mariela del Barrio, que se han pasado muchas veces, pero de pronto ellos empezaron a pensar que podría ser algo distinto a lo que se había hecho en Estados Unidos y meterle más lo que es nuestro, con lo que nos destacamos, que es las telenovelas, por lo cual me llamaron a mí, las telenovelas latinoamericanas. Entonces, bueno, pensamos en hacer esta villana un poco más arriba, en farsa, que se burlara de los casos y se burlara también de las antagonistas de novela. Y así fuimos construyendo el personaje.